Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Hola, soy Nelson Miller con el último. Nuestros bujos de Temple han estado haciendo increíble esta temporada de fútbol. Los bujos están listos para jugar contra Cincinnati para hacer frente a los Bearcats en un juego que será clave en la determinación del ganador de la división de la Conferencia Atlética Americana y lugar en el juego de campeonato de conferencia el último. Juego de Temple tendrá lugar el 30 de noviembre contra UConn. Buena suerte a nuestro bujo. Klein College presenta serie de oradores, graduados, El Mundo Mediado, un nuevo enfoque de la comunicación de la cultura de masas. Este evento estará organizado por David Mindich, siendo el presidente del departamento del periodismo de Temple. Él es autor de tres libros y números, artículos y teniendo experiencia en CNN, The Wall Street Journal y Los Ángeles Times. Klein College empezó su colección anual de juguetes de viernes. Las donaciones son para Shrine's Hospital for Children en el norte de Philadelphia. Las donaciones se pueden dejar en las cajas de las áreas diseñadas en Annenberg Hall y Wise Hall hasta el 16 de diciembre. Y en clima, sábado lloverá con un alto de 47 y un bajo de 39. Domingo lloverá también con un alto de 48 y un bajo de 33. Lunes será mayormente soleado con un alto de 51 y un bajo de 36. Eso es todo por hoy para más Búsquenos en las redes sociales. Soy Néstor Aguilar y hasta la próxima.